¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono para platicar sobre la oración, el poder más grande que existe, que Dios nos ha dado a todos. La Palabra de Dios nos dice que todos recibimos una medida de fe, pero que esa fe no importa que sea tan pequeña como un grano de mostaza, porque nada le será imposible a aquel que tenga una fe como un grano de mostaza. ¿Y cómo desarrollamos la fe? Esa fe invencible que es tan importante en momentos como los que estamos viviendo de angustia, de miedo, de carencias, de dolor y pérdidas. ¿Cómo fortalecer esa fe? La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír, la Palabra de Dios. Y es que la fe se cultiva al estudiar en oración la Palabra de Dios todos los días, para que tu fe sea invencible. Hoy platicaremos con una joven que compartirá con nosotros sus experiencias de fe, porque Dios es fiel al que espera de Él, conforme a su voluntad. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Todos podemos desarrollar la fe. Si todos los días haces el propósito de tomar un pasaje de la Biblia, de los evangelios, de los salmos, de proverbios, de la parte donde más te puedas sentir confortable, y tomas y seleccionas una promesa de Dios, y tú estudiando esa promesa, en oración le pides a Dios, fíjate, en oración le pides a Dios que cumpla esa promesa en ti y que te ayude a cumplir la condición de esa promesa para ti. Entonces, mientras haces un esfuerzo por obedecer a Dios, verás la gloria de Dios brillar, si tu fe se aferra a esa promesa y no duda, y perseveras. Hoy platicaremos con nuestra invitada, Isabel Zacarías. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pastor. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Y cuéntanos algo de ti para que nuestro querido auditorio te pueda conocer mejor. Bueno, mi nombre es Isabel, crecí, o nací en un hogar adventista. Mi papá era adventista desde chiquito, y mi mamá conoció la fe cuando conocí a mi papá. Entonces, una vez que conocí a mi papá, se bautizó, y nosotros somos tres hermanos. Un hermano más grande, que es médico, yo que soy la de en medio, y mi hermanito más pequeño, pues todos hemos crecido en la iglesia, gracias a Dios. Así que tú aprendiste a orar desde muy pequeña. Desde muy pequeña, recuerdo que mi mamá nos juntaba nuestras manitas para orar en la noche o en la mañana, y siempre nos decían, antes de salir, hay que encomendarse a Dios, porque Él es el que nos va a cuidar y va a proveer de todas las necesidades que nosotros tengamos. Amén. Qué hermoso. ¿Y a qué te dedicas? Yo actualmente trabajo en la dirección de posgrado en investigación, aquí en la Universidad de Montemorelos. Trabajo en la parte de posgrado, me dedico a organizar y administrar algunas cosas del posgrado y las actividades relacionadas a los alumnos, junto con el doctor Jair del Valle. Muy bien, excelente. Y cuéntanos algo, ¿cómo ha llegado a desarrollarse ese concepto, esa idea de la oración en ti? Yo creo que la oración, sin duda alguna, es el medio por el que yo me puedo comunicar con Dios. Es la manera en la que yo me puedo sentir confiada de que Él me está escuchando. Es como nuestro teléfono, directo con el Señor. Creo que cuando yo me siento en soledad, estoy sola, siempre estoy hablando con Él en voz alta, porque digo, bueno, es nuestro Padre, nos está escuchando en todo momento. Así es. Y Él ve, responde, y yo estoy completamente confiada de que Él va a responderme en la manera en que yo necesite la respuesta cuando yo estoy orando con Él. Eso es muy importante. O sea, cuando tú oras, espera en primer lugar que se haga su voluntad, porque Él está mirando más allá de lo que tú miras. Él va guiando y ve obstáculos y ve cosas que pueden ser perjudiciales para ti. Y entonces, es bueno hacerle caso, porque eso significa que tienes fe. Así es. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido al respecto. Sin duda alguna, una de las anécdotas que más recuerdo fue hace tres años. Nosotros, como parte del trabajo, nos tocó viajar a la ciudad de Panamá con unas encuestas, mucho papel, eran muchas encuestas, y llegamos al aeropuerto justo cuando estábamos ahí. Hubieron algunos detalles de equipaje. Yo siempre he sido muy persistente en algunas cosas. No me doy por vencida a la primera, porque confío en que hay alguien que nos está cuidando. Amén. Cuando llegamos al aeropuerto, después de un tiempo de que aparecieron las maletas extraviadas, obviamente lo importante era que eran encuestas para la iglesia, para conocer cómo estaban los miembros, y que la iglesia pudiera crear estrategias que beneficiaran a sus miembros. Llegamos a la parte de migración, donde hacen el chequeo, y estaban dos oficiales, y nos quedan viendo y nos dicen qué traen en esas maletas, porque el láser solo veía un paquete. Entonces nos pidieron que abriéramos las maletas, y nos dicen, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. Si ustedes quieren entrar a Panamá, tienen que dejar sus maletas, y ustedes pasen sin ningún problema. En ese momento yo sentí miedo por un momento, dije, ¿y qué vamos a hacer si esas encuestas tienen que aplicarse ahí? Y me acuerdo perfectamente bien que internamente cerré mis ojos, y empecé a pedirle al Señor, Señor, tú sabes que lo que estamos haciendo no es algo malo, Señor, confiamos en ti porque estamos haciendo algo para tu obra, para que podamos mejorar hacia ti, o sea, todo hacia tu gloria. Y de repente los oficiales al fondo empezaron a hablarle a su supervisora, una señora, digamos, un poco peculiar porque se veía fuerte, una señora de carácter fuerte, y le dicen oficial, estas personas traen esto, no pueden pasar. La señora se viene, molesta, pensamos que era con nosotros cuando le dice a los señores, ¿qué son? Saca nuestras encuestas, nosotros también íbamos a Haití, así que toman una encuesta que está en francés, ven el logo de la iglesia y preguntan, ¿y esto qué es? Y ya le explicamos, son unas encuestas. Y los oficiales decían, no, es que no pueden pasar, tienen que dejar esto. La oficial se volteó y dijo, déjenlos ir, con una tranquilidad que nos sorprendió porque decíamos, ¿qué ocurre? Y yo en el fondo seguía orando, le decía, señor, por favor, ayúdanos, ayúdanos a que pues salgamos librados de esta situación. Amén. Era la primera vez que yo viajaba al extranjero tantos kilómetros, entonces tenía un poco de miedo, tengo que aceptarlo, pero por otro lado estaba confiada de que pues tenía a Dios. Amén. Ahí al lado mío. Amén. Entonces, los oficiales tercos nuevamente decían, no, es que no los podemos dejar pasar y vuelven otra vez a hablar con su jefa y les dicen, ¿los dejamos pasar? No pueden pasar. Y la señora ya molesta, les dice, dije que los dejen pasar, déjenlos, que sigan haciendo lo que ellos tienen que hacer y que se vayan. Amén. Realmente yo quedé sorprendida mientras esperaba, tomamos nuestro equipaje y las encuestas y mientras esperaba en el andén para ir al lugar al que estábamos destinados, yo agradecí realmente y le dije, señor, acabo de ver realmente que respondes cuando tienes, o sea, cuando sabes que estamos en peligro, cuando sabes que estamos en aflicción, cuando sabes que tenemos miedo y nos muestras como un padre que eres el protector de todo ante cualquier situación. Amén, amén, qué hermoso testimonio. ¿Han escuchado queridos cómo Dios responde la oración y realmente juntos podemos ver la gloria de Dios brillar? Imagínate cada oración contestada unido con un propósito. ¿No creen ustedes que podríamos ver la gloria de Dios brillar juntos si nos unimos en oración por un propósito en especial? Yo creo que uno de los propósitos más grandes que podemos orar es por el descenso poderoso del Espíritu Santo para que en verdad digamos alicemos el camino de Dios y podamos vencer obstáculos con el poder del Espíritu Santo a vencer digamos deficiencias del carácter que nos hagan obstaculizar que la gloria de Dios brille en este mundo a través de nosotros situaciones donde tengamos que relacionarnos con otras personas con tolerancia con amabilidad y cortesía y con alegría porque Dios reina como tú mencionaste Él es capaz de hacerlo por eso en estos momentos invitamos a que envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos para glorificar a Dios en este programa porque este programa es para su gloria y honor así que en estos momentos están pasando los números a los cuales ustedes pueden enviar sus pedidos de oración y sus agradecimientos si Dios ha hecho un milagro en tu vida si Dios ha contestado en esos pequeños detalles de la vida y si Dios te ha contestado tu oración ¿por qué no declararlo y decirle Señor gracias públicamente? si tienes algún testimonio compártelo con nosotros porque este programa es tuyo es para honra y gloria de Dios ese testimonio me impresiona porque Dios sabe que es urgente ciertas cosas hay veces que Dios tarda en contestar aparentemente la oración pero al mismo tiempo te provee la fuerza para seguir adelante ¿no es cierto? así es sobre todo yo recuerdo algo que mi papá me decía uno ora pidiendo la voluntad del Señor y Él va a proveer pero si uno ora para satisfacernos a nosotros a veces no tenemos contestación porque pues el Señor es como nuestro Padre Él nos cuida de que a veces nosotros nos podamos hacer daño entonces considero que que si nosotros pedimos al Señor nos encomendamos para hacer su voluntad para hacer sus instrumentos en este mundo Dios nos va a dar las fuerzas los medios para poder llegar o sea a realizar esas acciones que sabemos que van a beneficiar a otros porque para eso estamos en este mundo para servir a otros para hacer canales de bendición para otros ¿verdad? así es sin duda alguna estamos en medio de una pandemia muchos han descansado en el Señor otros no han aceptado a Jesús y estamos en medio de este gran conflicto tú también pasaste por un estado de angustia donde tuviste la mano de Dios guiándote sosteniéndote fortaleciéndote cuéntanos algo de esa experiencia así es en enero todavía recuerdo a inicios de enero yo me empecé a sentir un poco mal entonces consideré que era importante realizarme la prueba del COVID iba realmente con la esperanza de que esto fuera negativo ya que aquí pues estaba frío dije solo debe de ser un resfriado pero pues lamentablemente salió positiva y en ese momento realmente yo sentí sí sentí aflicción y me preocupaba más que preocuparme sí por mi salud me preocupaban mis papás porque pues mi papá había estado enfermo ya anteriormente con un problema sobre sus pulmones pues mi mamá es de riesgo entonces decía si yo me contagie y los contagie a ellos entonces se empieza a generar una aflicción y recuerdo que me aislaron en mi casa estuve aislada totalmente mi mamá me pasaba la comida por una ventana y a pesar de que ellos estaban ahí pues en los momentos de soledad es donde te das cuenta que está Dios ahí y yo oraba y le decía señor por favor ayúdame a que yo pueda recuperarme ayúdame a sentir que estás conmigo y que no me estás desamparando y que no estás desamparando a mi familia y en esas semanas también pues yo escuchaba que tal persona se contagió tal persona ya se murió y yo decía señor por favor yo todavía creo que que tenemos un propósito y aún no lo he cumplido entonces dame las fuerzas y y yo me acordaba de salmos y de sus promesas y yo decía ¿hay alguna promesa en especial que que te sostuvo? sí recuerdo la de Dios es mi amparo y fortaleza en las tribulaciones en el salmos 46 entonces yo lo repetía y le decía señor no me sueltes no me desampares porque realmente sí tengo miedo o sea somos humanos tengo miedo pero sé que tú vas a estar conmigo entonces tenía mucho tiempo libre por decirlo así y era el momento donde yo reflexionaba y le decía señor este si es tu voluntad que yo esté bien muéstramelo o sea muéstramelo y y sin duda alguna pues estoy aquí gracias a Dios él me libró yo vi su mano sanadora y este y gracias a Dios mis papás no se contagiaron a pesar de que estuvieron en contacto mucho tiempo conmigo no no estuvieron bien entonces yo le decía al señor somos realmente privilegiados de que a pesar de la situación que se vive en el mundo nos has cuidado y y realmente para las personas que ahorita se encuentran eh quebrantados de su salud a veces estamos desesperanzados y decimos bueno ya es que ¿qué hice? o ¿por qué Dios me está castigando así? y yo considero que mediante la oración y el diálogo con él podemos entender que no es así que Dios no nos castiga o sea ¿qué padre va a castigar a un hijo solo porque se le ocurrió castigarlo? entonces eh sin duda alguna creo que cuando nosotros estamos en esa situación el sentirnos frágiles hace que podamos abrir nuestro corazón hacia el señor y él va a obrar sobre nosotros pero tenemos que ser sinceros en nuestra oración y como usted mencionaba pastor tenemos que pedir que sea su voluntad o sea que sea para su honra y no para honra de nosotros amén claro que sí hay que pedir que se cumpla la voluntad de Dios y al descansar por fe en su voluntad amorosa entonces hay paz y esa paz hace que nosotros podamos estar preparados para lo que venga porque Dios nos da esa paz que nadie nos puede arrebatar ni el más grande de todas las pandemias ni el huracán más grande porque esa paz reina en nuestro corazón y esa paz es el príncipe de paz que es a través de invocarle como lo recibimos por medio de la fe hay en la Biblia una aseveración que nos desafía porque dice y cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra o sea la fe estará escasa por eso debemos cultivarla no pongamos nuestra fe en las noticias no pongamos nuestra fe en las profesiones ya sea cualquier profesión o en las instituciones sino pongamos nuestra fe en la palabra de Dios porque lo dice la misma palabra de Dios sécase la hierba marchítase la flor pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre por eso la fe que todo lo vence la fe que vence todo lo imposible es una fe basada en la voluntad de Dios nuestra voluntad es débil nuestra forma de pensar es débil pero cuando la depositamos en Dios y la creemos completamente porque Él no sabe mentir Él sabrá cumplir su palabra mientras nosotros cumplimos las condiciones de su palabra y eso es para ver la gloria de Dios como tú lo viste y eso te ha dejado una lección espiritual de estar a solas con Dios mientras estabas en la cuarentena y que las cumplimos con amor creo que esa es la clave nosotros amar a Dios y realmente cuando lo amas no se te dificulta nada simplemente sabes que lo estás haciendo porque quieres estar bien con Él por ese amor y esa adoración que le tenemos sí sin duda alguna el temor que tenemos y cuando hablo de temor no es un miedo porque a veces confundimos hay que tener temor de Dios hay que tener miedo que hijo le tiene miedo a su padre realmente uno los ve como protectores así es y lo vemos tan grande tan hermoso tan majestuoso que nos inclinamos ante su grandeza así es y eso en la Biblia se llama temer a Dios y darle gloria porque es un es un es un respeto como tú dices es una reverencia es una es Dios es tan grande y hermoso que nada puede comparársele es digno de que confiemos en Él por eso una pequeña fe dirigida a Él y basándose en Él tiene un poder que vence lo imposible claro porque está basado en Él gracias por contarnos esta hermosa esas hermosas historias de tu experiencia queridos mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos y si quieres contarnos un testimonio cuéntanos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y mientras lo hacemos vamos a escuchar un canto de Antonino nuestra fortaleza es Dios ¿verdad? oigamos el que habita el abrigo de Jehová bajo sombras del Altísimo morará el que habita al abrigo de Jehová esperanza y castillo mío dirá Jehová mis ángeles cerca están cerca de ti te guardan por donde vas a cada instante porque al orar estoy siempre escuchándote el que habita el abrigo de Jehová espera si castillo mío dirá Jehová mis ángeles cerca están cerca de ti te guardan por donde vas a cada instante mis ángeles cerca están cerca de ti te guardan por donde vas a cada instante porque al orar estoy siempre escuchándote escuchándote nos han llegado algunos pedidos y agradecimientos de parte de ustedes lo voy a leer para que después de eso oremos todos juntos soy la hermana Carmen estoy agradecida con Dios porque todavía tengo trabajo alabado sea el nombre de Jehová nos unimos a la alabanza porque realmente el trabajo es una bendición y medio de sustento para nosotros agradecimiento de la hermana de Dilia pliego por sus oraciones gracias hermana por estar con nosotros agradecemos sus mensajes la hermana del señor Juan Pablo Barrios pide oración por él y su familia que pueden encontrar paz y esperanza en nuestro señor ya que el estado de salud del señor Juan Pablo Barrios es grave vamos a estar orando para que Dios ponga la paz que sólo él sabe dar en Juan Pablo y de acuerdo a su voluntad veremos la gloria de Dios brillar un buen amigo de Jorge pide oración por él para que Dios pueda darle sabiduría y pueden enfrentar los problemas personales así que vamos a orar por Jorge Lili les agradezco que oren por mi hija tiene un problema grande soy de Veracruz claro que sí Lili estaremos orando por tu hija no sabemos cuál sea el problema pero Dios sí sabe y vamos a estar intercediendo por ella no la dejaremos ni la desampararemos en oración recuerden que hay un grupo especial aparte de lo que nosotros podamos orar hay un grupo especial que estará orando por ustedes las guerreras de la oración pero yo les pido a todos que nos unamos para orar Araceli por favor oren por un buen amigo que está internado en Monterrey por COVID en estado intermedio solo con oxígeno vamos a estar orando Araceli por ese buen amigo Reina Reyes de la iglesia de Aguacates distrito de Galeana hola buenas tardes hermanos pido de sus oraciones por mi salud tengo una semana con deterioro físico y no me siento nada bien por eso pido sus oraciones estaremos orando por usted querida hermana Reina Reyes para que Dios la envuelva en sus brazos de amor y manifieste su gloria en usted para que usted pueda glorificarle testificar de cuan bueno es Dios hola buenas noches doy gracias a Dios por mi hijo la noche de ayer Dios lo resguardó de un accidente con un trailer en la carretera por eso doy gracias a Dios bendito sea Dios que guardó a este muchacho de la muerte y nos unimos a ti Lulú Angélica Saucedo Dios es grande y maravilloso veo su mano cada momento en mi vida él está abriendo camino para seguir haciendo su obra claro que sí Dios quiere que compartamos el testimonio que tenemos de él a todo el mundo Mariana Ramírez oración por la salud de Marta Ramírez y su esposo hermanos gracias vamos a estar orando por Mariana y su esposo Lanchis García gracias a Dios por sus cuidados y bendiciones saludos desde Izúcar de Matamoros gracias Lanchis que Dios te bendiga y comparte con otros este este mensaje que tiene el programa recuerden orar también orar también queridos por aquellas personas que han perdido a un ser querido especialmente pienso en aquellas personas que perdieron a su esposo o esposa porque no tienen a su compañerito o compañerita oremos por ellos yo pido especialmente que oren por el pastor Marino Vázquez su hijo David me ha pedido que oremos por él lo necesita y tú tienes también algunos ¿verdad? así es pues yo estuve pidiendo especialmente por alguien una conocida mía ella se encontraba en digamos una situación vulnerable y todavía ayer lo platicaba con usted pastor le decía pastor vamos a unirnos en oración para que así como como algunos se han visto beneficiados ella también pueda encontrar pues un trabajo y creo que entre varios nos unimos en oración y gracias a Dios hoy por la mañana me dio la noticia de que ya ya había encontrado trabajo entonces sin duda alguna Dios provee Dios provee a sus hijos cuando ellos se lo piden de todo corazón al desamparado sin duda alguna también tienes una petición para lo que está pasando en Galeana y General Terán en Santiago ahora que venía estaba viendo las noticias y se están haciendo algunos grupos de ayuda por la situación que está ocurriendo en la sierra se incendió creo el fin de semana empezó en Arteaga Coahuila y ahora se ha recorrido por todo Santiago este el incendio entonces hay personas anoche empezaron a evacuar a las personas realmente se les ha quemado todo su casa sus ropas sus pertenencias y ellos han tenido que salir ante esta situación y ahora se encuentran vulnerables y están pidiendo pues apoyo por ellos sin duda alguna yo creo que es momento a veces de de unirnos en oración como comunidad y pedir por ellos para que pues estén estén en paz a pesar de lo que está ocurriendo y que estén seguros así es y también cooperar verdad con aquellas personas que están pidiendo ayuda material para ellos hay un mensaje que nos acaba de llegar la hermana Clary agradece por las oraciones de la semana pasada cuatro personas que tenían covid todas tres están estables solo una persona descansa en el señor María Elena Gómez López le ruega dice por mi familia que está bien que están bien a pesar de las dificultades y la pérdida de su papá claro Dios es nuestro amparo y fortaleza y consuelo María Elena Gómez López buenas noches hermanos le ruego por mi familia que estén bien a pesar de las dificultades y la pérdida de su papá ahora pido que oren por por Leobaldo Cifuentes y Clarice Cifuentes porque salimos positivo covid vamos a estar orando por ti Leobaldo y tu tu esposa Clarice vamos a orar les invito a inclinar el rostro donde quiera que estén por favor quieres hacer una oración claro padre querido que estás en el cielo santificado sea tu nombre señor en este momento nos ponemos en tus manos tú sabes las situaciones en las que cada una de tus familias está viviendo señor la tribulación que está pasando señor queremos ponerlas en tus manos para que tú puedas sanar a estas personas que se sienten enfermas que tú puedas proveer lo que ellos necesitan que puedas darle la tranquilidad la confianza y la paz de que tú estás con él y no los abandonas señor a todas estas personas que han perdido algún miembro de su familia que tú puedas reconfortar su corazón y que en ellos esté la esperanza de que una vez que tú vengas señor ellos se van a poder reencontrar nuevamente te pedimos señor para que tú proveas cada uno de tus hogares que tú proveas a cada uno de tus hijos y que no se sientan desamparados ayúdanos señor y ayúdanos a nosotros cuida de nuestras familias cuida de nosotros para que nosotros podamos seguir haciendo tu obra señor en Cristo Jesús amén amén querido padre cumple tus promesas pero ayúdanos a cumplir las condiciones de tu palabra con todo nuestro corazón y alegría para que veamos tu gloria brillar en medio del dolor la enfermedad y la muerte concédenos señor a todos los que están viendo este programa tu santo espíritu llénanos del gozo de tu presencia en nuestra vida danos señor el gozo de saber que tú diriges nuestros pasos como tú lo has dicho sobre ti fijaré mis ojos señor gracias por ser bueno y por ser pacientes con todos nosotros por perdonar nuestros pecados en la sangre de tu propio hijo señor nos animamos a pedirte que tú manifiestes tu gloria en cada hogar de las personas que nos están escuchando o viendo te manifiesto mi fe absoluta en que tú manifestarás tu gloria para todo aquel que crea en el nombre de Jesús lo agradecemos amén amén gracias Isabel por estar con nosotros compartiendo tus experiencias de fe en oración gracias pastor por haberme invitado y poder compartir esto con más personas y que ellos sepan que cuando se sientan desesperanzados si ellos oran con fe y con voluntad hacia el señor él les va a responder amén queridos amigos gracias por estar un momento con nosotros recuerden dediquen en el día unos minutos para cultivar en oración las promesas de Dios pero recuerden cada promesa tiene una condición esa condición si tú le pides en oración a Dios que te ayude a cumplirla verás como Dios cumple su promesa también de ahí que nos atrevemos a darte en el nombre de Dios la bendición y el consejo por nada estéis angustiados por nada más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús amén y la paz 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 Gracias.